Aquí Fajardo Le gusto el perreo a poca luz Le gusto el perreo a poca luz ¿Cómo? Le gusto el perreo a poca luz Me la llevo pa' mi casa, nos vamos en el baúl Le gusto el perreo a poca luz ¿ laser? Le gusto el perreo a poca luz ¿Cómo? Le gusto el perreo a poca luz Me la llevo pa' mi casa, nos vamos en el baúl Me la llevo pa' mi casa, yo le rompo ese culo Le gusta que se lo meta en lo oscuro Que le agarre ese pelo y se lo amarre con un nudo Me dice, monito, yo quiero contigo a menudo Pa' que me hagas esas cositas bien ricas Yo la amarro a la cama y le lambro siempre esas dos piernitas Yo nada más le veo su carita de consentida Le gusta el perreo a poca luz y mucho de bebida Demuestra que lo tienes muy perfecto Que ese cuerpo lo hizo un arquitecto Dice que te gusta moverlo siempre bien lento Te grabas bailando pa' ver todo ese sexy movimiento Ese sexy movimiento Esta noche yo rompo todo el cemento El perreo no se acaba en el momento Primero nos matamos antes que se acabe esto Le gusta el perreo a poca luz Le gusta el perreo a poca luz Le gusta el perreo a poca luz Me la llevo pa' mi casa, nos vamos en el baúl Le gusta el perreo a poca luz 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 Aquí Fajardo Dímelo loco Estamos modo perreo poca luz Si, si Camilo Díaz on the beat